Y con mucho cariño saludamos a la familia Moreto y la familia Santiago allá en Capulín Guerrero Yo abrí el cannavico, oponí, oponí, yo abrí el cannavico Santo Patrón, Samarco, Raca, cura, cannavico Santo Patrón, Samarco, Raca, cura, cannavico Dove, dove, te viene a lluí, na, na, ne, vanta, Samarco Dove, dove, te viene a lluí, na, na, ne, vanta, Samarco Y el saludo es para Alaguanta, Samarco Y toda la gente preciosa de Chimalapa Guerrero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!